Continuamos con mucho más de Dígalo Aquí. Vamos a seguir desarrollando todo el acontecer relacionado a Venezuela y Estados Unidos. Y me acompaña en esta parte del programa Hernán Lugo Galicia. Hernán, qué gusto conversar contigo. Bienvenido. Hernán es periodista y editor de Código Latino. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a la audiencia. Hernán, un gusto conversar contigo. Siempre, bueno, hemos visto este fin de semana, Hernán, muchas denuncias y un llamado importante hacia la Corte Penal Internacional por parte de venezolanos desde los Estados Unidos y desde cada rincón del mundo donde hay un venezolano. Y mañana es un día importante. ¿Qué me podrías comentar sobre eso? Bueno, yo creo que en primer lugar es fundamental decir que hay varias señales. Las señales que se están dando a nivel internacional, pero también en el país son importantes y dan precisamente orientación de lo que pudiera pasar y va a pasar en enero, precisamente el 10 de enero. Y comencemos con este hecho de que se está reuniendo en Holanda, la Corte Penal Internacional, la asamblea que está integrada por los Estados miembros de esta instancia. No es cualquier cosa. O sea, se trata precisamente de los que van a exigirle a los funcionarios de la Corte Penal Internacional que es una rendición de cuentas. Y ahí es donde entra precisamente la posible evaluación del papel que haya hecho o realizado el fiscal durante 2023 y ahora 2024. Y es precisamente allí el hecho importante porque mañana entraría a dilucidarse algunos aspectos sobre el informe sobre el expediente Venezuela número uno que debería presentar la Corte, o mejor dicho el fiscal, a la Asamblea de los Estados para definir allí las acciones que hay que tomar. Te recuerdas que son siete etapas de este proceso. La primera, por supuesto, es de la investigación o la sustanciación para determinar si se investigaba algún hecho. Eso ya se aprobó. Ya se pasó a la segunda etapa, que es la sustanciación. Es decir, se investiga para sustanciar el expediente y a partir de allí entrar a la tercera etapa, que es cuando se dictan las órdenes de citación, comparecencia de los funcionarios, para ir luego a la cuarta y quinta etapa, que es precisamente la del juicio, donde se determina efectivamente abrir un juicio y luego, luego del proceso de entrega de recaudo por parte de los Estados, por parte de los funcionarios y, por supuesto, de las víctimas, determinar si se procede el autodetención. Y yo creo que a partir de ahora, Nicolás Maduro debería verse en ese espejo de que la justicia internacional, pese a que pudiese llegar tarde, le va a llegar y la mejor salida que él tiene es precisamente un proceso de negociación para no impedir ya el juicio, porque evidentemente ya así lo ha manifestado hoy el fiscal cuando dijo que ya el proceso, lo ellos llaman de complementaridad, pero efectivamente es lo que ellos le están diciendo al Estado, usted no cumplió lo que prometió y lo que prometió no solamente es sacar a los funcionarios que cometieron delitos de violación de los derechos humanos a venezolanos, sino precisamente colocar a gente que hiciera respetar las leyes, a gente que cumpliera la Constitución y, por supuesto, esto no incurriera en los delitos que se han ido cometiendo desde 2012 hasta la fecha, pero que en el caso, por ejemplo, de la Corte Penal Internacional, vimos cómo se pasó de 300, en lo que ellos llaman, no evidencia, ellos llaman incidencia, se pasó a 646 incidencias, es decir, pruebas que comprometen precisamente la gestión de Nicolás Maduro en Venezuela y sobre todo son argumentos bastante sólidos para determinar que precisamente en Venezuela se cometieron delitos de lesa humanidad en los años 2017 hasta la fecha y debería haber una actuación de manera ejemplada por parte de la Corte Penal Internacional. Esperamos entonces que esta asamblea, esta reunión que va a haber mañana, ya se concrete algo de lo que veríamos, pues, la tercera fase en ejecución precisamente, que es la de solicitar la comparecencia de los altos funcionarios, incluyendo a Nicolás Maduro. Hernán, mucho es lo que se está esperando, no, por parte de los venezolanos, en torno a estas solicitudes, en torno, bueno, a estas protestas que van hacia la Corte Penal Internacional, pero, ¿qué acción vendría por parte de ellos? O sea, ¿qué podríamos esperar después de esta reunión de lo que se pueda proceder sobre Venezuela y sobre Nicolás Maduro? En primer lugar, fíjate que ellos lo hicieron ahora en el mes de noviembre. Cuando ellos decidieron sacar a más de 20 jefes de la SODI, fue precisamente con la intención de evitarse las sanciones. Estados Unidos, por supuesto, replicó y aplicó sanciones a 20 militares y funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro, pero de esos 20 funcionarios, 16 eran jefes militares. Y veremos cómo ellos han tratado precisamente, sacaron al jefe del SEBIN, al jefe de la DGCIN, colocaron a otros nuevos en un intento de darle respuesta precisamente a una de las exigencias de la Corte Penal Internacional, de que estos funcionarios pasasen a otra instancia para ver si efectivamente se les comprueba que hubo algún hecho irregular, algún delito o alguna violación, que evidentemente eso ya está demostrado, que incurrieron y lo hicieron. Por lo tanto, allí lo que se espera ahora es que por parte del gobierno van a tratar de darle largas, porque precisamente hasta ahora ha sido esa la jugada. Por eso es que el fiscal de la Corte Penal Internacional hoy ha insistido en que ya el término de ese apoyo, de ese complemento que debería aplicar el Estado venezolano, se le venció su tiempo, porque no puede ser eterno. Es decir, porque es parte de un proceso y cuando no hay efectivamente una respuesta por parte del Estado venezolano, la instancia internacional está obligada actual y esperemos que lo haga bien a finales de la Asamblea, que será el 7 de diciembre, y a partir del próximo año ya tengamos claro el panorama que entre precisamente en las citaciones que he mencionado de los altos funcionarios, incluyendo por supuesto Nicolás Maduro. Hernán, vamos a hacer una pausa, pero al regreso vamos a desarrollar una información que se está desplegando en torno a la relación entre Venezuela y Colombia. Hernán Lugo Galicia con nosotros, periodista, editor de Código Latino. Ya venimos con mucho más de Dígalo Aquí. Hernán Lugo Galicia.